Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo mi resumen acerca de la temporada 2018 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos en la Fórmula 1 este año se estrenó el Halo que es obligatorio, que ya es obligatorio en todas las categorías monoplazas que son organizadas por la FIA y que bueno, va a debutar este 15 de diciembre con los nuevos autos de la Fórmula E y bueno, como sabemos Lewis Hamilton, piloto de la escudería alemana Mercedes AMG Petronas Motorsport fue el campeón este año y bueno, ha conseguido su quinto título mundial y es el segundo que iguala el récord del argentino Juan Manuel Fangio bueno, como sabemos, en segundo lugar como subcampeón fue Sebastián Fetel de Ferrari que bueno, abandonó en una sola carrera el Gran Premio de Alemania y bueno, el tercer lugar fue para el otro piloto de Ferrari, Kimi Raikkonen, que ahora se cambió a Sauber y que bueno, recordemos que Lewis Hamilton ha ganado en Azerbaiyán, España, Francia, también ha ganado en Alemania, también ha ganado Hungría, Italia, Singapur, Rusia, México, no, Rusia, Japón, Brasil y Abu Dhabi Sebastián Fetel ganó en Australia, Bahrein, Canadá, Gran Bretaña y Bélgica y Kimi Raikkonen ganó en Estados Unidos bueno, y Red Bull ha ganado en China y en Mónaco con Daniel Richardo y con Max Verstappen en Austria y en México y bueno, como yo soy fan de Ferrari y fan de Sebastián Fetel, espero que Sebastián Fetel tenga menos errores que este año y además espero que Charles Leclerc contribuya al éxito de Ferrari para que después de mucho tiempo ganen los campeonatos tanto de constructores como de pilotos y bueno, para la próxima temporada y con esto me despido, nos vemos, adiós, comifuera, chao